Estamos en el laboratorio de nuevo. Ok, mira. Traigo la palabra sensata que te rescata y te lleva a donde voy. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, te doy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Yo no tengo casa, ni dinero, ni jepeta, ni crucero, pero tengo lo que quiero y no exagero. Yo quizás no tengo la gran voz, no visto de Hugo Boss, pero rappeo mucho mejor que Cancelbero, porque traigo vida. El diablo que se mida, lo que suelto es oro, la garganta derrimida. Aquí la salida, sin medida, sin bebida, sin movida, sin herida, sin persona resentida. Aquí lo que hay es vida, bendecida, sólida, lucida, ungida. Y merecida, Dios me cuida hasta su venida. Esta ya está ganada, retumba la granada, que suena de romanas la granada. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, 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 doy lo que tengo te doy. Traigo piquetes santo como el apóstol Pablo y de eso que tengo yo te doy. No tengo oro ni plata, no soy el varón del flow santo, pero de flow te doy. Ando con Jesucristo, de sus manos agarrado, y en una nube me voy. Los que dudaron que me voy, suélteme que yo me voy. Es lo que tengo te doy. Doy, a Jesucristo te doy. Doy, ya que te di la palabra y se acabó verso me voy, me voy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, 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 doy lo que tengo te doy. Doy, 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 doy lo que tengo te doy. Ya, ya, ya. Yo no tengo pa' sacarte de la olla, pero tengo un son del cielo, vale más que cualquier joya. Aunque literal está pasando la de Troya, Cristo el que te apoya aunque tu sueldo sea cebolla. Ando por la avenida, anunciando su venida, repaliendo benicio pa' todo el que pida. Siempre con la movida, se ocupa tu vida derrotada y abatida. Yo tengo amor, tengo paz para darte más. Tengo fe, soy capaz de romper hasta el jazz. Muy audaz, estrella, nunca fugaz. Levantate y anda y no pegues más. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy, doy lo que tengo te doy. Doy, 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 doy de lo que tengo te doy. D.M. Ando con el gordo más querido y el niño de oro. Doy, doy lo que tengo te doy. Mr. Jason, este es el servidor. Doy, doy lo que tengo te doy. Dexter Music. El niño pequeño del laboratorio. Y esto fue hecho en el laboratorio. De lo que tengo te doy. Doy, 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 doy lo que tengo te doy. Doy, 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 doy lo que tengo te doy. 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 Doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy lo que tengo te doy. Doy, doy lo que tengo te doy.